¡Que exigimos a las mujeres! ¡Justicia! ¡Que exigimos a las mujeres! ¡Justicia! ¡Que exigimos a las mujeres! ¡Justicia! Con una caminata pacífica, alrededor de 2.000 mujeres de distintas organizaciones marcharon desde la Municipalidad de Guatemala hasta el Parque Central de la Zona 1 Capitalina, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual fue declarado el 25 de noviembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho movimiento también es apoyado en el país por la comunidad internacional, quienes por medio de un comunicado reiteraron su compromiso de acompañar y apoyar al Estado y la sociedad civil para avanzar en los esfuerzos de erradicación de todas las formas de violencia contra las féminas. Reconocemos los avances efectuados por el Estado de Guatemala para establecer marcos legales y políticas públicas articuladas a instrumentos internacionales, en consonancia con la Agenda Global sobre los Derechos Humanos de las Mujeres, promoviendo su emprendimiento desde la perspectiva de igualdad de género, reza el comunicado en conjunto emitido por las naciones como Suiza, Canadá y la Organización de Estados Americanos. ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha de las mujeres en América Latina! De enero a octubre en el Ministerio Público se han presentado 51.742 denuncias, siendo este el delito más reportado. Para denuncias, las afectadas pueden acudir a la Oficina de Atención Permanente del MP, Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la Nación, Unidad de Protección de la Mujer y la Familia. Para Deseate me informó Noe Pérez.